Música Buenas a todos aquí Riven, de nuevo en que demonios es y hoy como no presento el Medal of Honor Warfighter Esto lo estoy grabando el mismo día que sale el juego, pero creo que solo se podrá subir el día de después, el 26 de octubre, si no me equivoco, si será el viernes Mejor, así el viernes tengo más audiencia Y básicamente es el comienzo de una gran serie, una gran serie de vídeos que lamentablemente no voy a subir en este canal, voy a subir en el segundo canal ¿Por qué pone pulsa el botón Start? Estoy en un PC Medal of Honor, ¿quién no conoce el Medal of Honor? Es una serie veterana de shooters, ahora mismo propiedad de EA Y curiosamente antes de empezar a jugar quiero explicar un poco la situación, todos sabéis como funcionan los CODs últimamente Aparte de que COD y Battlefield tienen una gran competencia ahora mismo, que eso es bueno en realidad porque ambos innovan El Call of Duty por fin está forzándose a innovar, Dios me va a 200 frames por segundo El Call of Duty siempre se acaba, un año una entrega de Call of Duty en la compañía Activision Bart Y el siguiente año un Call of Duty de Treyarch Es decir, por ejemplo, el Medal of Honor salía el Modern Warfare, luego salió el World at War Luego el Modern Warfare 2, luego el Black Ops, luego el Modern Warfare 3, este año salió el Black Ops 2 Curiosamente ahora con el Battlefield y el Medal of Honor pasa algo similar Porque en 2010 tuvimos nuestro Medal of Honor Tier 1 o Medal of Honor 2010 o como demonios se llaman Era un remake de... un remake, no, era una actualización digamos del mundo actual del Medal of Honor No muy exitosa lamentablemente, ha sido un juego muy guay, a mi me gustó mucho Pero la gente pasó un poco de él, porque ese año salió el Black Ops y el Black Ops se llevó todos los galardones Pero el año que viene salió el Battlefield 3, un juego que todos amamos y estamos jugando aún hoy en día Y creo que este juego no lo va a matar para nada, seguiremos jugando Battlefield 3 muchos meses más Hasta que salga el Battlefield 4, que coño, ya sale el año que viene, que mal Porque del Battlefield 2 al 3, por ejemplo, tardará un montón de años Y bueno, este año tenemos la competencia entre Medal of Honor Warfighter y Black Ops 2 Así que veremos que tal están ambos juegos El Black Ops 2 sale el 13 de noviembre, si no me equivoco, lo tengo reservado ya Podréis ver vídeos, no sé si el primer día de salida, pero el segundo seguro Y repito que no voy a hacer esta serie en mi canal principal Solo veréis vídeos de Medal of Honor y Call of Duty nuevo Los que demonios en el canal principal Y los gameplays de partidas multijugador o quizás incluso de un jugador Solo los veréis en mi canal secundario Para este que demonios 6 voy a empezar una campaña nueva Dudo mucho que haga un let's play de la campaña completa A menos que esto consiga una cantidad inmensa de likes En cuyo caso, si consigo un montón de likes y un montón de comentarios pidiéndomelo Podría hacer una serie en este canal, el canal principal De un let's play de la campaña Pero si no, mi idea general es hacer un montón de vídeos multijugador en el canal secundario Como todos sabéis, pondré una anotación en alguna de las esquinas Para que os suscribáis al canal secundario Para poder ver estos vídeos que voy a subir inmediatamente Mañana mismo ya tendréis un vídeo multijugador Pero en fin, voy a meterme en un jugador sin más dilataciones Campaña, hay campaña en misiones y opciones Voy a meterme en opciones porque quiero meter todo al máximo Modo ventana, no, gracias Sincronización vertical, sí, gracias Porque si no se puede ver un poco feo Gráficos Ultra, todo lo ultra, venga Anti-aliasing, no me gusta, desactivado Posterior, la hostia Blur de movimiento, alto Gracias, esto no sé qué mierda Ah, inclusión ambiental Ahora en el juego me han puesto las SAO No sé cuál es mejor, la verdad Y reflejos activado Ah, sí, lo voy a dejar Y campaña, vamos a ver Las misiones no sé cómo funcionan Supongo que son simplemente las misiones separadas de la campaña Que entonces son 6 y 6, 12, 13 misiones Con mano Dificultad, vamos a dejarla en normal Iniciar nueva campaña Veremos qué tal la historia En el Medal of Honor 2010 me gustó Porque era muy realista Y en vez de ser una historia súper épica Como el Call of Duty o el Battlefield Era una historia más realista Más de simulación militar Me gustó La historia como tal Era sosa Pero la campaña molaba Tenía acciones militares muy guays Veremos qué tal está Los trailers tenían buena pinta, la verdad Una nación se caracteriza No sólo por los hombres que creas Sino también por aquellos Los que honra y recuerda John Franklin Kennedy O... No, Franklin, no sé Preacher Ocho semanas antes Cabe destacar que el juego usa El motor gráfico Frostbite 2 El mismo que usa el Battlefield 3 Oh, cómo no Es la competencia Eh... Lo cual ya se da a ver Con estos súper gráficos La hostia Esa cara está muy bien hecha La verdad Fijaros en el cañón del arma Es redondo No tiene polígonos O polígonos Se me olvidaron Cómo se hacen los acentos En las palabras Se me laguea un poco Va a 40 frames Normalmente Pero cuando hizo eso del arma Me bajó Ahora va a 40 Y me baja otra vez Eso no me gusta Oh, ya juego yo Pero sólo puedo mover esto Dios Qué, qué, qué Qué guay Se puede apuntar en este juego La verdad es que los gráficos Son la hostia Vamos en la orilla Vamos hacia el objetivo Prepárate en el punto de extracción El objetivo va hacia vosotros Sencillo Entramos Salimos Nadie sabrá que estuvimos aquí El soldado se siente un poco pesado No tan... No tan realista como en el Battlefield Pero tampoco es como en el Code Por lo demás el juego Según lo que veo Es similar al Metrófono 2010 En varios aspectos Los marcadores de Headshot Por ejemplo Los saltos molan Iguales que en el Battlefield 3 Y también me recuerda mucho Que cuando hablen por radio Cuando estés lejos del personaje Se habla por radio Y cuando está cerca Se le oye la voz De verdad Eso es bastante guay No sé cómo no me han visto Oh El último punto de contención Ya he perdido Soy un... Soy la hostia Soy un... Tier 1 Hay un hacha en el fondo Eso Soy un hacha ¡Muere! Esto ya lo he visto No quiero verlo otra vez Creo que el sonido está un poco bajo Me disculpo si se oye fatal el juego Tenéis subtítulos Os fastidiáis si no escucháis nada ¿Para qué queréis escuchar a estos tíos? Escuchadme a mí El comentario es más divertido Es nuestro camión No dispares al guardia Ah, vale No escuché eso Hay que colocar una carga Vale Es con E No con F Nota mental Aquí se acuchilla con F Los gráficos son brutales Son incluso mejores que en el Battlefield Fijaros en esta calidad En serio Me parece una peli Y no un juego Estoy flipando Espero que el multijugador No... No flaquee ¿Qué guardia? ¿Este? ¡Peng! No se oye nada las voces La verdad Voy a... Voy a intentar Vale, no puedo Vale, sí que puedo Eh... Sonido Eh... No Estéreo ¿Qué dices, tío? Tengo... Tengo el tab... Eh... ¿Qué digo? Tengo auriculares No me pongas 5.1 Gracias Vale, ahora se escucha mucho mejor Porque antes he intentado simular un 5.1 inexistente Eh... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es esto? Plong No, espera ¡Hala! ¡Hostia! Es verdad Qué coño Qué mierda se está pasando Eh... Vale Al suelo Porque no me puedo mover Flipante Hostia, es que eso se cae ¿Es un barco? Tengo la sensibilidad al máximo aparentemente Creo que esto va Muy rápido Me gusta que la recarga sea tan lenta Como en la vida real Y no como en el Call of Duty Dios, qué gráficos más brutales Ahora estoy dudando Si se me escucha a mí o no Dios No fastidies Esto es brutal Este juego es muy heavy Ghost Rider No soy un fantasma ¿Cómo voy a atravesar? Vale, así Madre Pudu Dime algo Pudu Sí, debe hacer un extranjero deportario Vamos hacia aquí Arriba Arriba Policía Es el único camino Hay un helicóptero Llevado Cárgetelo ¿Cómo me voy a cargar un helicóptero? Helicóptero Al cubierto Pero... Déjame cubrirme ¡Tío! No Son Little Bert de esos Por suerte Madres Es inmortal, lo he descubierto en el metrófono del... Hostia... Lo he descubierto en el metrófono del... Al anterior... Hostia... Que así no se dispara un smau... Por suerte tengo 10 cohetes en alguna parte en el bolsillo, aparentemente... Así se hace, si... Cámara lenta... Max Payne... No... No... Sí... Así se hacen los juegos, tíos... No... 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 Esto no es lo mismo... ¿Son actores reales o está dibujado? Mierda... Creo que es la primera vez en mi vida... Que me hago esa pregunta en un juego... Flipo... Parecen vivos... Voy en coche... Había un túnel... ¿Conduces y hablas a la vez? ¿Va ella en el coche? No conduzco yo... ¿Quién conduce? Mi padre... Siguiente pregunta... Lo siento... Lo sientes, lo sientes... Siempre lo sientes... No quiero pelear... Vives para ello... No quiero interrumpir esta historia tan guay... Madre... Dusty... ¿Qué ha pasado con vuestro punto de observación? Son los mismos protas que en el anterior... Eso me gusta... Me molaban esos tíos... No en plan gay... En plan... En la hostia... No lo fue... Se encienden señales de SIGGIN desde Manila a África Oriental... Habéis cabreado a alguien con ese espectáculo pirotécnico... ¿Alguna idea de quién es Etan? Es una lista muy larga, hermano... ¿Qué tal si hacéis un favor a las OGA's y os quedáis en ese puerto? A ver si reducimos esa lista... Esto queda fuera del mando de la Armada... Necesitamos aprobación desde muy arriba... Ya la tengo... Claro que sí... ¿Qué te dicen tus recursos locales? Teníamos a un tipo con nombre en clave Argirus... Infiltrado en una célula en la península árabega... Teníais a un tipo... No tenemos noticias suyas desde hace meses... Es lo que asusta... Podría haber muerto... Podría haberse pasado al otro bando... Podría estar en cualquier parte... Flip ante la calidad de los gráficos... Argirus... Orgirus... Lo que sea... No estaba prestando atención a cómo se pronuncia el nombre... La verdad... Algún lugar de Yemen... Sudoeste... No entiendo... Ah, vale... Eso... Lo que sea... Lo importante es que... El kuffar... En el barco de la casa... Y si... Nosotros... Que... 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 Al menos... No lo doblan con un acento raro... Que... 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 Oh... Vaya... Eso es guay... Es un poco incómodo... Pero es guay... O sea que... Usando... Eh... La rueda... Puedo cambiar entre... Mira... Metálica... Ironside... Y la mira del arma... Eso mola... G... Para lanzar granadas... Gracias... No... Ese no... G... Carga... Es que tardan las granadas... Eh... Que tengo que hacer... Ah... Consigo munición de tu aliado... Pásame munición... Gracias... Por dármela en la cara... Venga... Déjame pasar... Tío... Déjame pasar... ¿Pero no tengo que pasar ahí? Sí... Sí... No tengo que pasar ahí... Más chévere... Más lento que una tortuga... La hostia... Es un elemento del honor original... Creo que no estaba... Cuando va tenés alt... Puedes... Asomarte... Vale... No sé que ha pasado... Me ha sacado de... De la partida... Otra vez... Y me ha vuelto a sacar... No sé qué pasa... Creo que es alguna... Algún shortcut mío... Para cambiar la velocidad del procesador... Lo que falla... No me dispares tío... Soy un friendo tuyo... Macho... A ver... Voy a probar otra vez... No... Creo que no hace nada... La verdad... Pero esto es guay... Completo desafío final... Así se hacen las cosas... Así se hacen las cosas... Hombre... Más deprisa... Tengo que salir corriendo... Oh... Hay un inocente ahí... Pero si los yihad... Estos matan a todos... Qué más da... Sal... Cabullo... Cabullo... Bah... Oh... No puedo... Sal... Eh... No podía... Porque había una caja en el suelo... Más ni nada... No... Eh... Pues vale... ¡Hay destrucción! Claro... Si usa el Frostbite 2... ¿Por qué no va a haber destrucción? Bah... Sal tío... Para cargar por si hay alguien... Esto es muy emocionante... Si la mato... Esto es muy emocionante... Si la mato... ¿Pasa algo? Debes abrir la puerta... Con tu hermano... Bah... Vamos a abrirla... La hostia... Qué mierdas es esto... Dar patada... Tomahawk... Vale... Esto es guay... Qué... Pasada... Vale... Creo que lo hice bastante lento... Si tienes que irme a la puerta... Si tuve la puerta... Si tuve la puerta... Te quedas en la puerta... Si tuve la puerta... Si tuve la puerta... Si tuve la puerta... Te quedas en la puerta... Si tuve la puerta... Vale... Caledad... No quiero repetir esto... Continúa la lucha... Venga... No quiero repetir esa... Esa escena de entrenamiento... Total... No se ve de nada... Esto no pinta bien... ¿Qué cargas has utilizado? Huecas... Para destruir el camión... Que parezca que ha sido un tubo de gasolina defectuoso... La secundaria no era nuestra... No... No lo era... El patrón de la explosión es diferente... Y procede del interior del contenedor... Esto confirma la teoría de los cargamentos explosivos... Sí... ¿Sabes a quién pertenecen? A... A una empresa fantasma de mierda en Dubái... Con un montón de tráfico entre ese lugar... Karachi y las Filipinas... El móvil que conseguiste fue de gran ayuda... Tengo que preguntártelo... ¿Cómo estás? Saldré de esta... Cuando las cosas pasan a la política... Quieren que dejemos de disparar y empecemos a bailar... Yo no bailo... Recibido... Así que ahora Vudu... Dirige Meiko... No le gusta cómo han salido las cosas... Pero está listo... Mejor que lo esté... Están a punto de meterse en líos... ¿Sí? ¿Me puedes contar algo? Ahora no... Sigamos en contacto, hermano... ¡Eh, Stam! Si no salgo con vida... Dale esto a mi ex mujer... Ah... Me lo veía venir... Esto no te recibirá... Listos... Ella ya tiene todo lo demás... ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Qué gráficos, tío! ¡Ah, lanza los botas! ¡Sí, buen! ¡Sin sonido, mirá! ¡Ah! Yo habría tanto viento que no se escucharía la música ni de coña. Claro, hay una orquestra de árabes ahí detrás, tocando face detrás de la lancha esta. Hay dos lanchas. Y un tío, dos tíos, tres tíos, cuatro tíos y más tíos. ¡Cage training men! Sí, Stump, una semana antes. Me mola como en los subtítulos pone luz verde hermano y lo traducen como luz verde tío. Meiko 1, estaréis solos 5 minutos. Recibido Gladiador 1-1. Dingo, arriba nuestro apoyo aéreo. Recibido, que la puerta de combate crisis se ocupe de aquí y de armar, tío. Recibido Dingo, iremos y encontraremos el alijo. Está en el centro de Ciudad Pirata. ¿Ciudad Pirata? ¡Vamos, vamos! ¡Oh sí! ¡Qué mierdas llevo aquí! ¡La hostia! ¡Qué guay! ¡Stump, venga! Alba está detrás de esas construcciones. ¿Qué construcciones? ¿Qué? ¡Carajos! ¡Levanta! Sí, bueno, levanta. Un francotirador disparándome. ¿Dónde? ¡Au! No creo que nos proteja mucho este bote de madera. ¡Au! Si fuera la vida real ya estaríamos muertos todos. ¡Oh, le he dado la cabeza! ¡Au! ¿Dónde está? ¡Au! Dejad de dispararme, porfa. ¡Venga! ¡Venga! ¡Asómate! Vale, esa animación está un poco mal hecha. Pero solo un poco, ¿eh? Un cabezazo más. ¿Puedo salir por aquí? Sí. ¡Eh, eh! No, te crees, estancado. Gracias. ¡Au! No me disparéis con cosas, tío. Tío, muérete. Bueno, esto es útil. Sí. Esto es muy útil. Me está saliendo una ventanita. A la izquierda. No sé qué es. Quiero probar el multijugador ya, la verdad. Porque estas camp... ¡Jajaja! ¡Lol! Había un tío ahí. Estas campañas nunca me gustan mucho. Este tío es un cabezón. ¡Ahí hay uno! ¡Muere! Sí, destrucción en HD. Como el Battlefield. ¿Dónde? ¿Segunda planta dónde? Izquierda es un término muy amplio. Granada militar. ¡Ajá! S tampoco es un término militar. Con S te podrías referir a cualquier zona. De la periferia. Creo que este vídeo está siendo un poco demasiado largo. Pero no quiero dejarlo. ¿Tengo que ir por aquí? No, creo que no. ¡Au! ¡Lag! Creo que tengo que actualizar los controladores que así no me va muy bien. ¿Por qué no puedo usar esto? Bueno, desbloqueo con cuatro disparos a la cabeza al entrar. ¡Ah! Vale. A ver si le doy bien la cabeza a alguien. ¡Venga! Que ahora slow-mo. No hay sueldo. Pero bueno. ¿Cómo que no le dan a la cabeza? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quiero otro. ¿Dónde está? Ahí. Cuatro. Ya ha desbloqueado el Tomahawk. ¡Sí! Tomahawk desbloqueado. Estoy en ello. Ahí está tu línea de tiro. Arriba el edificio. Confiérselo en rocas. Siete para equipar el LTLM. No sé qué es. Adelante, Meiko. Marca objetivo. Disparando. Tiempo objetivo. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. Va a aparecer una palmera de la nada. Estamos destruyendo el coliseo romano. Pero bueno. Aquí no importa. Hay interferencias. Y las palmeras están un poco locas. ¡Tres. Arriba los edificios. Por aquí. Y me temo que aquí tendré que cortar este pequeño... ¿Qué demonios es? Ya sabéis. Hoy mismo podréis ver un vídeo multijugador de este juego que grabaré inmediatamente. Y veré mis primeras impresiones del juego. No he jugado a la beta, obviamente. Y... No sé. Veré qué tal se me da el multijugador. Así que espero que os haya gustado esta pequeña introducción al juego. Y como siempre, si queréis ver una continuación de esta serie. Y darle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. Ja ja.